El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA realiza este jueves una rueda de negocios con el fin de que empresarios de la región puedan adquirir o negociar un proyecto de los aprendices de esta institución educativa. Tendremos adicionalmente un espacio que se llama rueda de negocios, que es simplemente una mesa de negociación entre posibles oferentes y demandantes para buscar establecer negocios comerciales. En ese evento encontrarán varios sectores de emprendimiento del Departamento de Nariño, como Agrícola, Industrial, entre otros. Básicamente tenemos varios espacios dentro del lugar donde se desarrollará el evento. Tenemos una muestra empresarial de empresas Fondo Emprender de diferentes sectores. Sí está el sector de agroindustria, el sector pecuario con pescados, mariscos, cuye. Tenemos el sector alimentos, tenemos todo el sector industrial, servicios, contamos con el tema de confección, artesanías, marroquinería y cuero, sector tecnología. Encontramos varios sectores en el cual van a estar aprendices presentando sus prototipos o ideas de negocio. Para las personas interesadas en hacer parte de esta rueda de negocios, se pueden comunicar al celular 312-286-2888 o acercarse a las instalaciones de la Casa Taminango desde las 8 de la mañana.